Entérate de esta entrevista y la realidad del legado de Donald Trump. Stephen Miller es un ex asesor del presidente Trump que fundó America First Legal, una organización que busca defender las políticas de Trump en los tribunales. En esta entrevista, Miller expresa su descontento con el liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, especialmente con Kevin McCarthy, quien fue expulsado de su cargo por ocho republicanos que se unieron a los demócratas. Miller cree que el Partido Republicano está en crisis y que necesita unirse para enfrentar los dos principales problemas que, según él, están destruyendo el país, la invasión fronteriza y el gobierno armado. Miller critica a los republicanos moderados que se oponen a tomar medidas contra el Departamento de Justicia y a los republicanos que se distraen con temas secundarios como el orden regular y el equilibrio presupuestario. Miller se ofrece a ser el próximo presidente de la Cámara y dice que tiene una visión para cerrar la frontera abierta y detener al Departamento de Justicia de encarcelar a inocentes estadounidenses. Miller parece estar más interesado en defender el legado de Trump que, si recordamos mis patriotas, logró movilizar a millones de estadounidenses que se sentían marginados o ignorados por el sistema político y que siguen siendo leales a su figura y a su mensaje. Trump les dio voz y representación a sectores sociales que se identificaban con sus valores conservadores, nacionalistas y populistas. Trump también desafió el establishment político y mediático y cuestionó el estatus quo de las élites. Trump apoyó el desarrollo de una solución en tiempo récord a través de la iniciativa Operation Works Bill, que invirtió miles de millones de dólares en la investigación y producción de varias vacunas. Gracias a esto, Estados Unidos fue uno de los primeros países en iniciar la vacunación masiva de su población. Ahora patriotas, Trump impulsó el programa espacial estadounidense, creando la Fuerza Espacial como una nueva rama militar y firmando la Directiva de Política Espacial 1, que estableció el objetivo de enviar astronautas estadounidenses a la Luna y a Marte. También apoyó el desarrollo del sector privado espacial, como SpaceX, que logró lanzar con éxito la primera misión tripulada comercial a la Estación Espacial Internacional. También el Titán, a cabo a líderes oscuros como Abu Bakr al-Baghdadi, el fundador y jefe del Estado Islámico, y Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds de Irán, que era responsable de numerosos hostigamientos contra intereses estadounidenses y aliados en Oriente Medio. Estas operaciones militares debilitaron la capacidad y la influencia de estos grupos extremistas. Trump promovió acuerdos de paz entre Israel y varios países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estos acuerdos, conocidos como los Acuerdos de Abraham, supusieron un avance histórico en las relaciones diplomáticas y comerciales entre estas naciones, que habían estado enfrentadas por décadas por el conflicto palestino-israelí. Y mis amigos, la historia es testigo de todo esto. Y dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América, regálame tu comentario y que viva Trump precedente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.